¡Hola locuras! ¡Coño! Bueno, recién me levanto, es la una de la tarde Soy youtuber, perras No esperen que me levante temprano Bueno, no lo sé si habrán notado Pero hoy estoy grabando con mi cámara vieja ¡Aaah! ¡Miren! ¡Miren lo que hice esto! Para los que se preguntan con qué grabo Yo siempre grabo con esta cámara Una Canon G7X Que es muy chiquitita, muy fácil Tiene la pantallita que se levanta Pero como esta perra no tenía batería Decidí grabar con mi cámara vieja Por si se preguntan Esta que estoy usando ahora es una Canon T5i Rebel Datazo que no les importaba Pero nada, me puse nostálgica Porque me hizo acordar a cuando era más chiquitita Y recién empezaba con el canal Bueno, locuras Como habrán visto en el título del video de hoy ¡Ay! Con carpa estoy en corpiño Bueno, pero no se ve Como habrán visto en el título del video de hoy Lo que voy a hacer en este día Es el 24 horas embarallada Creo que voy a morir Para hacer este video Obviamente lo primero que voy a necesitar Es una panza Lo que yo quise comprar era esto Era como una panza de látex De mentira De todos y todas las youtubers que hacen este video Usan esta Pero salía muy cara, perras Así que bueno, me voy a poner un almohadón a lo croto ¿No? Esto hay que hacerlo bien María Becerra Bien croto Bueno, como verán Acá me puse una malla Porque no tenía otra cosa Quise buscar un body Pero no encontré Me puse una malla y un almohadón Y miren, pará Miren, el pantalón no me queda Onda, no me cierra Y no hay manera Onda, si entra así Es horrible porque aprieta mucho Así que lo voy a dejar por acá Vamos a buscarlo y vamos a imitar el meme de Kylie Jenner A ver, enfócame acá por favor Meme Kylie Jenner embarazada Parece real boludo Ay, qué impresión Estoy usando un almohadón que me regaló una fan Que después voy a poner una botella Ahora me voy a poner una remera arriba Para ver cómo coño se ve Me voy a poner esta que es como el cuerpo Ay, ahí se nota que es un re-almohadón, boluda O no, se re-nota Este es el almohadón que estoy usando Ay, una toalla tengo acá, perdida Puedo envolver No dice eso, pelotuda Bueno, perras Ya estoy con mis seis meses de embarazo Parece de verdad El almohadón lo tengo hasta acá Fuera de joda Hasta acá me llegó el almohadón Perras, tengo un calor de la pu... Me puse un emoji Para hacer que tengo panza Un emoji grande De lana Me estoy muriendo de calor Y encima con esto pegado al cuerpo Y me estoy muriendo Ahora lo que tengo que hacer Es prepararme una valija Porque me voy el fin de semana En tres ríos Así que Me tengo que preparar una valija Y yo, la verdad Que no sé cómo voy a hacer Con esto En la panza Hay un camión afuera What the fuck Uff Oh, boludo Cuesta mucho agacharse con esto Chabón, tipo Te tenés que abrir de gambas Y recién ahí te podés agachar Bueno Acabo de terminar de hacer la valija Fue lo más difícil que hice En años Joder, me rico estaba, boludo Y eso que tipo Tengo el almohadón en la panza nomás Pero cuesta mucho Bueno, ok Ahí sigo, perra El bebé sigue salvo Ahora me acabo de pedir un auto Porque me tengo que ir a Capital A entregarle Un iPhone 7 Plus A una chica Porque yo hace poco Hice un sorteo en mi Instagram Y bueno Lo ganó una chica Y voy a ir a entregárselo Locuras, acabo de cambiarme la remera Porque la anterior Me estaba dando muchísimo, muchísimo calor Locuras, acabo de llegar a la oficina de José Escuché lo que me pasó Yo pensé que tenía que ir a la casa De mi representante Puse la dirección para ir a la casa todo Y resulta que en el medio le digo Che, estoy yendo a tu casa Estate atento Y me dice ¿Cómo a mi casa? Tenías que venir a la oficina ¿No ves que estoy embarazada? Ahora tengo que hacer pis Y no sé cómo mierda voy a hacer Abajo, ¿se acuerdan que yo tenía una malla? ¿Y cómo hago ahora para hacer pis? Bueno José ¿Qué pensás de esto? Con esa cámara vas a hacer un video de YouTube en realidad ¿Sí? ¿Te vas a incorporar un video de YouTube a mí? ¿Sí? Bueno José, ¿qué pensás? Decime, a ver ¿Es Alexis? ¿Es Alexis? No A ver, no se nota mucho O sea, si hago así, sí se nota ¿Esto es como de 8 meses? Recién cuando me subí al Uber Oigo que se dio cuenta Pero me preguntó Ay, tenés mucho calor Me dijo Primero por favor ponete el cinto Después me dijo Tenés mucho calor ¿Querés que prenda el aire? ¿Querés que baje el vidrio? Después era como re atento Re divino Locuras, en estos momentos Estoy bajando las escaleras ¿No se dan una idea Lo que cuesta bajar y subir? ¡Casi me caigo! Vamos a bajar en asesor Porque afuera de jodas Como... ¿La medicina embarazada? Es medio peligroso ¿Te hace trabajo subir y bajar? Sí, yo subí y embarazada de verdad Me imagino las embarazadas de nosotros Se deben cansar muchísimo ¿Te hace contrapeso? El peso del bebé Ahí tenés que tener 5 kilos A ver el sitio de seguridad Cuando vas adelante A veces cuando estás muy embarazada Tenés que ir atrás Ahora ponete el cinturón de seguridad Aquí es lo que te pone el cinturón ¿Por dónde tiene que pasar el cinturón? Acá por acá abajo Ahí está Tiene que estar la panza arriba Estoy subiendo la escalera Me está costando un huevo Porque encima en la casa de Ale Hay un montón de escaleras Y es como que subo abierta de piernas Ahora voy a grabar la reacción de Ale Porque él no sabe que estoy haciendo este video Así que vamos a ver su reacción Perras, estoy por entrar a la habitación Para mostrarle a Ale Me parezco como de 8 meses Hola 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 ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿Qué hice yo que tenés? ¿Qué cosa? ¿Qué hice yo? ¿Eh? ¿Qué hice yo? No, estoy haciendo un video De 24 horas embarazadas ¿Qué? ¿Pero las manitas? Ya te hagan un hermanito Ay, ya te hagan un hermanito Ay, ya te hagan un hermanito Locuras Voy a tomar un poco de gaseosa Porque estoy realmente cansada Cansada y con mucho, mucho calor Porque este almohadón pedorro Me da un calor Estaba re caliente, guacho Ah, para quienes no saben, perras Esta es nuestra perrita Magic Acá les voy a dejar el video Donde Ale hace el tag de la mascota Presentándoles a Magic Bueno, como la verana Magic Es nuestra hijita Luego voy a hacer un video Presentándoselas Pero bueno Por acá les voy a dejar el que hizo Ale Que hizo el tag de la mascota Y nada Es la perrita que tenemos con Ale Es nuestra hijita ¡Maji! Vení, Magi Vení, mi amor Vení, Magi Ni bola ¿Es nene o nena? Bueno, en principio Es nene Cuando crezca Será lo que quiero hacer Ah, te costó una banda Y bueno, se supone que estoy embarazada Bueno, bueno Vení, sorda Bueno, locuras Ahora mismo voy a ir a comer Voy a bajar a comer Porque este niño Me está pidiendo comida desde hoy Así que nada No, posta que tengo mucha hambre Así que voy a bajar a cenar Y con Ale Vamos a bañar a Magi Yo la verdad no sé Cómo voy a hacer con esta panza gigante Para poder bañar a Magi Pero bueno Vamos a intentarlo Nos vemos en un rato ¡Locuras! Me clavé alta pizza Y también me cambié los jeans Por unos joggings Porque de verdad Me estaba apretando mucho el jean Es como que no daba más Así que me puse estos joggings ¡Viva! Bueno, locuras Acabo de bajar a la cocina Porque me agarró un antojo Como toda embarazada Tengo mis antojos Luego de comer Era cualquiera Era no importa De repente me agarró un antojo Por algo dulce Perras Así que voy a cambiar el menú Yo en general No como galletitas Soy muy asquerosa Con lo dulce Ya en un video les dije Que no me gustaban las golosinas Y eso De la nada Hace como dos años Me agarró que De repente me dejó de gustar lo dulce Estuve buscando en Google Información y demás Porque Este no es un tag así nomás ¿Entendés? Al menos en mi caso Yo lo voy a hacer bien Perras Que dure 24 horas De verdad Y como tiene que ser embarazada De verdad Por 24 horas ¡Chama! Estuve buscando Y supuestamente A las chicas Que se embarazan De repente Le agarran antojos Y le empiezan a gustar Cosas que antes No les gustaban Eso lo encontré mucho Por todos lados Así que bueno Nada Como a mi no me gusta mucho Lo dulce Y no como casi nunca Como hoy estoy embarazada Voy a comer dulce Creo que voy a vomitar Voy a darle una chance Solo por hoy A lo dulce No puedo hacer fuerza ¿Sabías? Si estás embarazada No tienes que hacer fuerza No son feas Son ricas Pero les juro Que como un pedacito Y ya me dan gana De vomitar Porque me empalaga Y me comí una gente No pidan más Gente Recién terminamos De bañar a Magic Y miren como quedé Toda la remera mojada Mira, mira Está mojadísimo Mal Acá les voy a mostrar Un mini, mini, mini Clip De lo que fue Bañar a Magic Bueno locuras Ya me cambié de ropa Otra vez Me había quedado empapada Como habrán visto Y se me hizo re tarde Son como las 5 de la mañana Terminamos re tarde De bañar a Magic Tardamos un montón Así que ahora Me voy a ir a dormir Y obviamente Me voy a ir a dormir Embarazada perra No sé cómo voy a ser De verdad Hasta mañana locuras Mari Mari Dale Arriba 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 Hola Vamos a levantarse Que no tengo que ir No me lo ve Lo estoy cambiando No se ve No se ve nada Tranca Saqué la malla Que tenía abajo Que me sostenía bien Y que me daba Una forrita de panza Y cuando bañamos a Magic Se me bajó toda No incomodó Ni nada Tipo Es como dormir Con un almohadoncito En la panza Corre normal para mí Porque siempre durmo Con alguna almohada Así que nada Ahora mismo Son las 7 de la mañana Estamos por ir ya Para Entre Ríos Y nada Seguramente Aquí ahora lleguemos Y bueno Ahí sigo grabando Porque recuerden Que mi reto Estando embarazada Termina más o menos A la una y media Así que todavía tenemos Un poquito De tiempo Bueno perras Hemos llegado En Tres Ríos Un viaje de más o menos Tres horas y media Salimos a las nueve y media De la mañana Al final Y llegamos a la una Ya es la una de la tarde Vamos a entrar Bueno Ok Es la una de la tarde Y a la una y media Es que terminaba Mi reto Así que perras Nos queda media hora De reto Y en esta media hora Voy a intentar hacer Las cosas que Que Ale me diga Estando embarazada Decidí agrandar un poco La panza Miren lo que es esto Ya aparezco Como de 13 meses Y le hice como un ombliguito ¿Lo notan? Este ombliguito Como un ombliguito 10 abdominales Voy a recortar Dale, dale, dale Bueno pero si me tenés Las piernas No, no Vos podés Es que se te está escapando El pibe Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué son esos abdominales? Cinco Están moviendo el cuello Esos no son abdominales Casi Dale 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 Ocho Nueve Diez Chala una y diez 10 minutos tuviste Para hacer Diez Abdominales Dale Quedan 20 minutos todavía Bueno Tenés que hacer Sentadillas Diez sentadillas Se me va a caer el pibe Sos consciente ¿No? Diez sentadillas Va, ahí No hagas ese ruido Si no vas a hacer ruido Dale Dos Tres Tres Nueve Diez Muy bien Maravos Nació mi niño Julio Nació Julio Bueno, nada Gracias a todos y a todas Los que estuvieron en este proceso Ya pronto conocerán a Robertito Julio Así que nada, perras, hemos terminado El reto Ya es la una y media A ver, vamos a chillar el horario Bueno, ven, ya es Bueno, ya se pasó un toque Son las una y treinta y tres Minutos, así que Hemos terminado el reto 24 horas Exactas Ni una más, ni una menos Nada, gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado este reto Es la primera vez que hago un reto así 24 horas Y la verdad que me gustó mucho, la pasé re bien Fue como algo re novedoso, re nuevo Y espero que les haya gustado Si les gustó este video, recuerden de darle like Para que yo sepa que les gustó el 24 horas Y así seguir haciendo más 24 horas También déjenmelo También déjenmelo en los comentarios Si les gustó Y yo voy a seguir haciendo esta clase de videos También Recuerden de seguirme en mis redes sociales Este es mi Instagram Este es mi Twitter Recuerden votarme para los Key Choice Award Perras Que dentro de poco termina la votación Y esto solo lo van a saber quienes se hayan quedado Hasta ahora Hasta el final del video Ya tengo fecha para subir el Rose Faltan muy pocos días Faltan menos de dos semanas Con eso les digo todo Menos de dos semanas Y dentro de poco va a empezar la cuenta regresiva Así que estén atentis a mi Instagram Es muy importante que estén atentos a mi Instagram Porque va a empezar la cuenta regresiva Para subir el Rose En fin Como ya les dije Denle me gusta Comenten Suscríbanse al canal Síganme en mis redes sociales Y bueno Muchísimas gracias Por haber visto el video hasta el final Nos vemos en la próxima H fragrance H Residential H H Gracias por ver el video. 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 Gracias.